Ponmusicaentusorejas.net La mejor web donde tendrás información sobre auriculares y dispositivos de sonido No olvides, ponmusicaentusorejas.net Saludos, pues llegan ya las fechas tan ultraconsumistas que son el Black Friday Y he pensado ofreceros una serie de recomendaciones de auriculares que he estado viendo que están en Amazon de oferta Son auriculares que van bajo la premisa que he probado yo o he analizado en el canal Si alguno de ellos no está es porque no considero que sea un buen precio o porque son auriculares que no me han terminado de gustar Si no los ves pues seguramente es que no los hayan analizado también Muy bien, pues sabéis que os dejaré un enlace en el apartado descripción del vídeo Un solo único enlace a Amazon por si queréis comprar algún tipo de artículo que habéis visto Y estaréis colaborando con el canal a que pueda llevarme una pequeña comisión La cual pues no intervendrá en vuestro precio final, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a echar una ojeada Pero antes te quiero presentar mi nuevo canal que se llama La Guarida del Hardware Y que haré análisis y reviews de este tipo de componentes También reparaciones que he estado haciendo Y demás pues opciones que podáis también dejar en el apartado de sugerencias Descripción de los vídeos, etc. No te olvides pasar por él y te dejaré también un enlace en la descripción del vídeo a este canal Pues vamos a hacerlo fácil y voy a poner en lo que es el buscador de lo que es Amazon auriculares Y vamos ya a empezar por ejemplo pues con estos Tozo T10 Unos auriculares que probé ya hace unas semanas Que están a 24€ Y que por el precio que ofrecen pues tienen una calidad de sonido bastante decente Y tenéis aquí pues diversidad de colores Son unos auriculares que para el precio que tienen pues no están nada mal Unos auriculares que probé hace ya un tiempo son estos de lo que es la marca One Audio Los Pro 10 Unos auriculares que tienen un muy buen sonido Y que están a un precio pues de derribo Tenéis muchos colores Eso sí a diferentes precios Pero también veo que los precios en sí que están teniendo los demás opciones Pues es muy adecuado Otros auriculares que he probado en este canal hace poco Fueron estos auriculares de Sony Los VH-CH520 Unos auriculares que tienen un sonido bastante decente Y que se encuentran a un precio también pues de derribo 37€ Unos auriculares que si no quieres gastarte mucho Y quieres un sonido ya muy decente Pues serían una muy buena opción Muy buena duración de batería Y en general una calidad que no está nada mal Y otros auriculares que probé hace un tiempo De One Audio también No ponen exactamente el modelo que es Pero son estos Y que por este precio pues vas a tener una calidad de sonido sorprendente Muy muy buena Y que voy a pasar a recomendar muchísimo Otros auriculares que he probado también en el canal Inalámbricos Y que a día de hoy por este precio son una muy buena opción Son estos de Sony Los VH-1000XM4 Unos auriculares inalámbricos con una cancelación de ruido espectacular Un DAC muy muy bueno Y una calidad de sonido más que buena Unos auriculares que voy a pasar a recomendar por este precio O incluso he visto en alguna ocasión en algún lugar Que pueden estar mucho más baratos Por este precio no te lo pienses O incluso si los encuentras un pelín más baratos Pues van a ser de los mejores auriculares que puedas comprar Otros auriculares que también han pasado por el canal Evidentemente tenéis la review de cada uno de ellos Son estos Philips Fidelio X2 HR00 Unos auriculares con una calidad de sonido ya muy buena Ya es un inicio al I-Fi que es muy recomendable Y que van a poder funcionar pues con la gran mayoría de dispositivos Un sonido muy bueno, muy claro y muy agradable Ya para gente que es más exigente Unos auriculares semicerrados Unos auriculares tipo semicerrado Y que proporcionan una calidad de sonido Que va a ser muy buena ya Otros auriculares que probé en el canal hace ya un tiempo Y que me gustaron muchísimo como sonaban Unos auriculares inalámbricos de muy buena calidad Son estos Edifier V800BT Unos auriculares con una calidad de sonido muy agradable No llegan a ser I-Fi Pero es un sonido muy bueno, muy correcto Y con unas prestaciones más que correctas Una muy buena duración de batería Y en general un muy buen DAC Muy buena recomendación esta marca Edifier Y ahora vamos con la que podría ser la mejor oferta Que nos podríamos encontrar en este momento Son estos Sennheiser HD 599 Unos auriculares I-Fi Que valen 79 euros u 80 euros Para redondear en este momento Unos auriculares que probé en el canal Y que son muy muy I-Fi Son una experiencia ya para gente exigente Que quiere utilizarlos Pues sobre todo en un equipo de sonido de alta calidad Y quieran escuchar la música como corresponde Unos auriculares ya semiabiertos Y con muy buena calidad de construcción y de sonido Yo de hecho estoy hasta planteándome comprarlos para mí Y utilizarlos también pues para escuchar el sonido Con una calidad ya masicia Otros auriculares que también me gustaron mucho en su momento Están a 59 euros Creo que es un precio más que correcto Son estos JBL Tune 660 NC O Noise Cancelling Unos auriculares con muy buena calidad de sonido Una cancelación de ruido más que aceptable Y están a un precio muy correcto Unos 59 euros con 99,60 Y que ya tienen una mínima calidad de sonido Un poco mejor que los Sony que hemos visto Para mí personalmente me gustan más Y que podríamos también encontrar en diferentes colores De acuerdo pues esto es lo más destacado Que he encontrado en este momento Voy a ver si a lo largo de estos días Pues van habiendo más ofertas Y os las iría comentando en diferentes vídeos De acuerdo No olvides que tienes un enlace a Amazon Por si los quieres comprar Y así estar ayudando al canal De acuerdo No te olvides tampoco de pasarte por mi otro canal La Guardia del Hardware Donde también voy a hacer este tipo de contenido Y otro que creo que te podría ser muy interesante De acuerdo Muy bien pues como siempre Si te ha parecido interesante Te agradeceré que lo valores con un me gusta Suscribiéndote al canal Activando la campanita Y compartiéndolo con tus amigos y redes sociales De acuerdo Muy bien muchas gracias por haber estado ahí Y nos vemos en un próximo vídeo De acuerdo Un saludo